Y en el departamento de Santander existe una población ejemplo de paz y tranquilidad para el país. Se trata del municipio del Palmar, un lugar en el que hace 20 años no se registra una muerte violenta. Esta es la crónica del día en Oriente Noticias. El municipio del Palmar está ubicado en la serranía de los Yariguíes en la provincia comunera. Fundado el 7 de octubre de 1754, esta población gira su economía en torno al cultivo del café, los cítricos y la ganadería. Pero hay algo más importante que caracteriza a esta población santandereana. Si no hay confrontaciones, si no hay conflictos, lógico, no van a haber riñas y no van a haber muertos. Entonces, nuestra comunidad es una comunidad tranquila, trabajadora, que nos mantenemos ocupados, que vivimos bien con nuestro vecino, que vivimos bien con todo el mundo, que tratamos de atender lo mejor posible a quienes nos visitan. Entonces, eso hace que acá vivamos tranquilos. Es así como en el Palmar hace 20 años no se registra una muerte violenta y hace 7 años no se produce una contravención por riña o alteración del orden público. Es decir, aquí los días transcurren en total paz y tranquilidad. El secreto para mí es saber vivir en paz, saber vivir tranquilos, no tenerle odios a nadie, estar con toda la gente pues muy de la mano. Otro aspecto importante de este mágico lugar es su ceiba, que reposa como madre de los palmareños en su parque principal y a la cual se le atribuyen poderes de fertilidad a quienes lo abracen o la rodeen con sus brazos. Las mujeres que pasamos cerca de la ceiba estamos propensas a quedar embarazadas. Yo abrazé el árbol y ahora les presento acá el resultado de abrazar el árbol. Palmar y sus habitantes se han convertido en ejemplos de convivencia y tolerancia y así logran sacar adelante su municipio proyectándolo como referente a nivel nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!